Bien niños, tengan ustedes muy buenos días. Como ustedes ya saben que la próxima semana es el proceso de evaluación. Entonces, la evaluación va a consistir en los cinco temas que se ha trabajado, ¿correcto? Y nosotros tenemos el primer tema que hemos visto es Hesiodo y la Teogonía. Como nosotros sabemos, la Teogonía es una obra literaria, ¿sí? Nos dice, escrita por Hesiodo, que contiene una de las más antiguas versiones del origen del cosmos y el linaje de los dioses de la mitología griega. Y también es denominada Cosmogonía. En el siguiente tema hemos visto nosotros Homero, la Iliada, ¿sí? La Iliada, pues, una obra cumbre que es de este personaje. Y nos dice, acá, Homero, es el nombre dado al poeta griego. Tradicionalmente se le atribuye la autoría de las principales poesías épicas griegas, como es la Iliada y la Odisea. ¿Correcto? Mitología nórdica, dioses principales. En la mitología nórdica hemos visto nosotros, nos dice Thor, como el dios del trueno, su reconocido martillo. ¿Sí? Cuando nosotros completamos de Thor, que se le había robado su martillo en la lectura, ¿sí? Ustedes se darán cuenta ahí. Valder es su hijo de Odín y se le conocía por ser el dios de la belleza y la inteligencia. Y así, varios personajes que trabajaron, que se puede decir que estaban dentro de esta obra o de este cuento, que nos dice Tri, Bragi, Endal, Hor, Vidar y Valí. También tenemos lo que es el medievalismo europeo, de Wattful. Nos dice aquí la caída del imperio romano, de Occidente, Europa se divide en varios reinos, el feudalismo de los reis, representante para muchos una época de estancamiento cultural. Las características del medievalismo europeo son teocentrismo, formación de las lenguas romances, aparición de los cantores populares, el amor cortés, temática heroica, el mester de juglería y el mester de credecía. Y por último, nosotros hemos visto el cantar del Miosit. Nos dice que acá, en el cantar del Miosit, fue compuesto a finales del siglo XII, o en los primeros años del siglo XIII, estaba ya acabado en 1207, dice cuando, cierto, con Per Abad, Pedro Abad se ocupó de copiarlo en un manuscrito. Miren chicos, en el Miosit se dice que esto es anónimo. ¿Por qué anónimo? Porque verdaderamente no se sabe quién lo escribió. Pero gracias a estas personas como Pedro Abad, que quizás ahí encontró su manuscrito, lo pudo redactar y dejarlo como una obra para nosotros poder leer y compartir. Y se dice que también se basa libremente en la parte final de la vida del caballero. Acá nos dice el caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar, el campeador. Desde que inicia el primer destierro en mil ochocientos, en mil ochenta y uno, perdón, hasta su muerte en mil noventa y nueve. El poema nos dice que consta de tres mil setecientos treinta y cinco versos de extensión variable, aunque dominan versos de catorce a dieciséis sílabas métricas. Bien chicos, entonces esta semana les invito a leer los cinco temas que se ha trabajado, porque desde ahí va a venir la evaluación. Gracias.